...en Isama, así es, y en el Stay Line, en nuestra página, Oscar Rivera. Y cuando termina, venimos, ya sabes, y termina el show, ¿vale? Más de menos el show de los programas. Primero, cuando son tan cerrados, cuando con la oportunidad de que estaba... ...Rusiro Altos, y a Paul Julio, y a Oscar Rivera, y esto es... ...Dizel Cosi. ...Dizel Cosi. ...Dizel Cosi. ...Dizel Cosi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias, seguimos aquí.